Cuántas veces has dudado al caminar, cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar. Hoy no es tarde, viniste a brillar sabiendo que eres imparable. Hay semillas de grandeza en tu interior, germinando con la luz brillante del sol. No decaigas, conoce la verdad sintiendo que eres imparable. Lo injusto no importa ya, sabiendo que la vida lo restaurará. Te encuentras tan cerca de un futuro más grande. Siente que eres imparable, tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Cuántas veces no supiste a dónde ir, mil preguntas ancladas dentro de ti. Nunca es tarde, la voz de tu alma sabe que eres imparable. Abre ahora tus brazos, la vida que soñaste siempre estuvo aquí. Caminas tan cerca de un futuro más grande. Siente que eres imparable, tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Siente que eres imparable, tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave, hoy tus sueños te llaman. Hola imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes en España, buenos días en el resto del mundo. Bueno, bienvenidos a la presentación de la cuarta parte de la saga de La Voz de tu Alma, que se llama Sanación del Alma. Como os he estado diciendo, esta es una de las partes más importantes para mí de toda la saga. Voy a contaros ahora, antes de empezar, el por qué dividí la saga de La Voz de tu Alma en tantos libros, por qué son tantos libros. Bueno, como sabéis, os voy a explicar aquí, voy a poner, he creado aquí como una página, donde están todos los libros. Bueno, primero de todo, antes de empezar, gracias, gracias, gracias por estar aquí, gracias por todo el apoyo que le estáis dando a los libros, porque es impresionante, está número uno en ventas en prácticamente todos lados. Es una pasada, como decimos aquí en España, es una pasada esto. Es algo que supera todas las expectativas que tenía cuando empecé con todo esto. Dejé mucho atrás, o sea, tuve que pasar por desafíos muy grandes para poder llevar mi propósito a más y más y más personas. Todo tiene un precio en esta vida, pero luego la recompensa es muy grande. Mi mayor recompensa de lejos es ver vuestras transformaciones. Todos los días me mandáis mensajes de cómo mejoráis vuestras vidas, de cómo todo va cambiando, va mejorando, vais prosperando, y me mandáis un montón de testimonios. Así que gracias, gracias, gracias de todo corazón. Y sobre todo, felicidades. Felicidades porque al final, si tú mejoras la vida o tu vida, todas las personas de alrededor también mejoran por vibración. Quiero enseñaros en qué consiste la saga de La Voz de tu Alma. Y bueno, como veis, decidme si se está viendo bien. Creo que sí. Vale, bueno. Esta es la saga de La Voz de tu Alma. Y como veis, hay seis libros teóricos, La Voz de tu Alma, Un milagro, 90 días, Tu propósito de vida, Abriendo puertas de bendición, Sanación del alma y fe. Y luego hay tres libros prácticos, que son Cómo atraer el dinero, Cómo atraer el amor y Cómo atraer la salud. ¿Por qué tres libros prácticos y seis libros teóricos? Básicamente, perdonad. Básicamente, porque, ¿sabéis que para escribir toda esta saga leí como cerca de 700 libros? Leí todo lo que pude acerca del tema de desarrollo personal, espiritualidad, emprendedores, psicología, gestión emocional, todo lo que pude, todo lo que encontré. Me fui y miraba a ver de quién leía también. O sea, trataba de filtrar muy bien la información que entraba en mi mente. No leía a cualquier persona, sino que lo primero que hacía es ver quién eran esos autores, ver qué resultados tenían, porque no quería teóricos, quería mentores, no quería profesores que habían estudiado algo, quería mentores con resultados. Así que fui buscando, fui buscando, fui buscando y, bueno, poco a poco fui encontrando, pues porque el que busca encuentra. Así empieza la voz de tu alma. El que busca encuentra y cuando encuentra se maravillará y reinará sobre el universo. O sea que fui buscando, fui buscando, fui buscando y poco a poco fui encontrando a esos mentores. Y esos mentores me fueron enseñando lo que otros mentores les habían enseñado para llevar sus vidas al siguiente nivel. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo ahora. Lo que hice con esos 700 libros fue filtrar la paja del trigo, filtrar lo que funcionaba, de lo que estaba de más, e ir directamente al grano, ir directamente al trigo, ir directamente a lo que funciona. Pero aún así había muchísima información. Uno de los primeros objetivos que tuve con todo esto fue ayudar a ordenar todos esos principios. Porque cada autor decía una cosa, cada autor tenía un sistema de creencias diferentes, cada autor utilizaba un lenguaje diferente, cada autor venía de una cultura diferente. Y al final lo que me di cuenta es que me leía un libro, tenía mucha claridad, pasaba a otro autor, me leía otro libro y cada vez estaba más confundido. Y cuanto más leía, en lugar de tener más claridad, tenía más confusión. Así que uno de mis principales objetivos fue reunir toda esa información, separar lo que era importante de lo que no y ordenarla, poner un orden en todo eso, un orden lógico. Tengo la gran bendición que vengo del alto rendimiento deportivo. Estuve 22 años en el alto rendimiento deportivo. Así que soy una persona muy espiritual, pero también soy una persona muy racional. Y eso es lo que me permitió ver todo con objetividad, sin ser subjetivo en lo que yo estaba viendo, sin dejar que mi sistema de creencias interfiriera en el proceso y verlo todo desde los dos ángulos, desde el lenguaje más espiritual filosófico y desde el lenguaje más científico racional. Y bajar el concepto a la tierra, tocar de pies en el suelo, porque la mayoría de las personas leen estos principios solamente por entretenimiento. O como cuando éramos niños y veíamos los cuentos de hada y creíamos en todo esto. Entonces, al adulto le hablas de estos principios y le haces soñar. Pero lamentablemente, el sueño se convierte en una pesadilla, porque si no le enseñas a aplicar estos principios y a bajar el concepto a la tierra y ver cómo se puede aplicar para transformar sus vidas, la ilusión se convierte en frustración. Y todo aquello que tanto nos gustaba y todas estas leyes que son reales y funcionan y que la gente más exitosa del planeta las utiliza y el resto no, esto es un hecho y cualquiera que se centre en investigar un poco verá que este hecho es verdad. Si no aplicamos estos principios, lo que era una bendición en nuestras vidas y lo que nos dio esperanza se convierte en nuestra maldición y se convierte en nuestra pesadilla. Así que una de las cosas que quise fue bajar el concepto a la tierra. Ya ves que hablo de temas muy espirituales, porque toda la saga de tu alma utiliza un lenguaje espiritual. Empezando por alma, milagro, propósito, bendición, sanación, fe... Todo esto es un lenguaje muy filosófico espiritual, pero al mismo tiempo, dentro del libro, todos los que ya habéis leído alguno de los libros o todos los libros, os daréis cuenta de que también trato de bajar el concepto a la tierra y hacerlo de una manera racional para que nuestra mente esté de acuerdo con nuestra alma. Porque sabéis que el objetivo principal es la unión del alma y mente. Bien, bueno, pues como iba diciendo, tenía tanta información que lo primero que tuve que hacer es separar todo lo que había aprendido y ver que era lo importante y urgente y que no era tan importante ni tan urgente y que realmente ni siquiera tenía que estar allí. Así que empecé y empecé a reunir toda esa información y cuando tuve toda la información dije, aquí tengo para 2.000 páginas o más, que es todo lo que engloba toda la saga de La Voz de tu Alma. Y no podía hacer un libro de 2.000 páginas por muchas razones. Primero, si tú quieres tener un libro de 2.000 páginas, no lo vas a llevar nunca encima porque es muy incómodo. Segundo, tienes que pensar en grande pero empezar en pequeño. Para su mayor estudio, dividí la saga de La Voz de tu Alma en 6 libros teóricos y 3 prácticos porque, ¿cómo te comes un elefante de 500 kilos? Ahora mismo tú tienes ahí delante una saga que hay como unas 2.000 páginas. ¿Cómo te comes una saga de 2.000 páginas? ¿Cómo te comes a un elefante de 2.000 kilos? Pues, bocado a bocado. Bocado a bocado es la única manera. Piensa en grande y empieza en pequeño. Si quieres correr, primero tienes que gatear. Así que empezamos en La Voz de tu Alma y explicamos los tres pasos para el despertar de la conciencia, victimismo, empoderamiento y rendición. Luego vamos al milagro en 90 días y empezamos a aplicar esos principios de una manera práctica para empezar a tener ciertos resultados en algunas áreas que tú verdaderamente te des cuenta de que verdaderamente estás influenciando al campo cuántico con tu vibración y que la vibración es el lenguaje del universo y la vibración viene del sentimiento y el sentimiento es la unión del pensamiento y la emoción. Así que tenemos que aprender a dirigir nuestros pensamientos y a gestionar nuestras emociones para generar el sentimiento que generará la vibración y se comunicará con el campo cuántico. Y al mismo tiempo, con los pensamientos adecuados y los sentimientos adecuados, eres capaz de tomar acción masiva y ir a por tu sueño. Y cuando vas a por tu sueño, él te alcanza a ti primero. Si estás esperando por tu sueño, visualizando y esperando que venga a tu casa, tu sueño nunca te alcanzará y te frustrarás y empezarás a decir que esto no funciona. Por eso la acción masiva es importante, pero la acción masiva programada, inspirada e intuitiva desde los principios de la voz de tu alma. Bueno, una vez has aprendido todo esto, perdón, una vez habéis aprendido todo esto, entonces hay que dirigir todo ese poder hacia una dirección. ¿Cuál? Tu propósito de vida. No importa lo que quieras en tu vida, no importa lo que tengas, si no lo haces por las razones adecuadas, entonces te frustrarás. Éxito sin realización personal es igual a fracaso. Salud, dinero y amor, que son áreas maestras en la vida, tienes que aprender a manejarlas, tienes que aprender a convertirte en un maestro en esas áreas, pero siempre enfocado hacia tu propósito de vida. Porque si no, puede que tengas relaciones increíbles, puede que tengas una economía muy bollante, puede incluso que tengas buena salud, pero si no está enfocada a tu misión de vida, te vas a frustrar, no te sentirás realizado y con el tiempo enfermarás de alguna u otra manera, mentalmente, emocionalmente o incluso físicamente. Hay muchas personas que no están diagnosticadas de depresión, pero tienen depresión y creen que es cosa de la edad y no es cosa de la edad. Hay falta de propósito, falta de fe, falta de convicción, falta de progreso en nuestras vidas, falta de una buena dirección. En la Biblia se dice un pueblo sin visión perecerá, lo que significa que si no generas una buena visión, entonces morirás poco a poco. Y las personas más exitosas del planeta que he conocido tienen una energía y una vitalidad increíbles porque tienen un propósito súper claro y súper definido. Y nadie empieza con un propósito claro y definido. Lo vas definiendo poco a poco conforme vas avanzando en la vida. Después, cuando tienes claro hacia dónde vas, cuando tienes claro cuál es tu lugar en el mundo, voy a explicaros esto, lo del propósito, os lo voy a explicar de la siguiente manera. Mirad. Imagínate que el mundo, todo en el mundo, es como un puzle. Y tú tienes una pieza de ese puzle. Todo esto son piezas del puzle como veis, no dibujo nada bien, pero bueno, más o menos nos vamos a hacer una idea. Entonces, todo esto son piezas del puzle y este es el mundo en el que nos movemos. Esto sería el mundo. Vale. ¿Qué pasa si tú tienes esta pieza del puzle pero no la has puesto? Está aquí fuera porque todavía no, ni siquiera la has identificado. Entonces, ¿qué pasa? Que la sociedad te hace creer que tu pieza del puzle es esta, que es un estereotipo creado por la sociedad. Entonces, la sociedad te hace creer que esta pieza, que esta pieza del puzle no es la tuya, ni siquiera te ayuda a identificarla, sino que te hace creer que tu pieza del puzle es esta de aquí. ¿Qué es un estereotipo creado por la sociedad? Pues una moda, una tendencia, una tengo que tener este tipo de casas porque si no soy un fracasado, tengo que tener una relación de pareja porque si no soy un fracasado, tengo que tener hijos porque si no soy un fracasado, tengo que tener tanto dinero porque si no soy un fracasado, tengo que tener 90, 60, 90 de cuerpo porque si no soy un fracasado, una fracasada, tengo que medir dos metros porque si no soy un fracasado, tengo que ser guapo porque si no soy un fracasado, tengo que ser delgado porque si no soy un fracasado, tengo que, tengo, tengo que, tengo que, tengo que, tengo que... Y al final estás escuchando estereotipos creados por tu mente y le estás dando la espalda a tu alma. ¿De qué trata todo esto? De poner a tu alma delante. El alma va primero y la mente le sigue. Dicho de otra manera, una de las partes más importantes de toda la saga de la voz de tu alma es poner a tu mente al servicio de tu alma. ¿Cómo se hace esto? Identificando cuál es tu pieza, que es el anhelo de tu alma, y convencer a tu mente de que el anhelo de tu alma es su deseo. Porque todos los deseos son de la mente, pero normalmente lo que hace la gente es priorizar el deseo, que es la pieza esta de la sociedad creada por el estereotipo creado, que, por cierto, si te vas a este estereotipo, dejas tu hueco sin pieza y los que vienen detrás no pueden colocar su pieza. Así que no solamente estás fastidiando tu vida, estás fastidiando la vida de todos los que vendrán detrás. Esto es muy importante que lo tengas en cuenta. Y después, y ahora os explicaré dónde entra la sanación del alma aquí, ¿vale? Pero lo más importante que tenéis que daros cuenta es que tú tienes que saber cuál es tu propósito, cuál es el anhelo de tu alma, y luego convencer a tu mente de que ese es su deseo. Entonces es cuando la mente y el alma se suman y tienes una nueva generación. Es el principio de generación de la voz de tu alma, ¿se acordáis? Vale. Entonces, importante encontrar tu pieza, y luego, en fe, que es el sexto tomo que hablaremos de esto otro día, es donde tú, una vez ya has encontrado la pieza y has sanado tu alma, que es lo que vamos a explicar hoy, entonces tú, con fe, tomas acción masiva, coges esta pieza y te vas a colocarla, pase lo que pase. Aunque tu entorno te diga que tu pieza es esta, aunque le expliques a tu entorno que esta es tu pieza y traten de disuadirte, aunque tu entorno trate de decirte que nunca lo lograrás, colocar tu pieza, esta, la de tu propósito, es la pieza más difícil de todas. ¿Sabéis por qué? Porque tú ya estás encajado en un molde ajeno. Y no sé si alguna vez has tratado de encajar una pieza en un puzzle que no encajaba, que no era la tuya, pero si la encajas mal y la tratas de forzar y meterla a la fuerza, cuando tratas de sacarla, cuesta muchísimo. No sé si alguna vez habéis probado esto, pero cuanto más tardas de encajar la pieza, más cuesta sacarla después. Es exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros. Nos hemos puesto en una pieza que no era la nuestra, hemos tratado de encajar en ese molde a la fuerza y poco a poco hemos perdido nuestra esencia. Si desde pequeñitos hubiéramos cogido nuestra pieza y la hubiéramos encajado, no nos hubiera costado tanto. ¿Cuál es el problema ahora? Que estamos en una pieza que no es la nuestra. Estamos encajados en un molde que no es el nuestro. Y ahora cuesta salir de ahí. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahora? Tienes que coger esa pieza y arrancarla. Y cuesta muchísimo porque estás muy encajado ahí en un sitio que no es el tuyo. Entonces, salir del molde ajeno es muy complicado. Claro, colocar tu nueva pieza es súper complicado, pero colocar esta pieza es lo que te da abundancia en las tres áreas maestras y es lo que te lleva a la realización personal. Ahora, ¿de dónde puedes encontrar la fuerza para poder coger esta nueva pieza que encontraste aquí en tu propósito de vida? ¿De dónde puedes sacar esa fuerza? ¿Has encontrado el propósito de vida y ahora aprendes en Abriendo Puertas de Bendición muchísimo más del mundo cuántico? Con la voz de tu alma aprendimos por encima que era el mundo cuántico, aprendimos que nos movemos en varias dimensiones, un milagro de 90 días nos enseñó a practicar un poco esos principios, los enfocamos al propósito de vida y en Abriendo Puertas de Bendición lo que hicimos es ahondar más en estos principios y volvernos unos maestros. Es decir, identificar exactamente qué está pasando al otro lado del espejo. Como siempre te digo, el mundo se comporta como un espejo dual y aún esto sería un espejo y a un lado del espejo, a este lado de aquí, está el reflejo, que el reflejo es el mundo físico o material. Y al otro lado del espejo está la imagen, que es el mundo físico metafísico o cuántico, que llaman los científicos. Pues bien, el molde mental que tú tengas aquí es el que se va a reproducir aquí. O sea, la pieza que tú seas capaz de tener aquí es la que vas a reproducir aquí. Así que, ¿cuál es el primer paso? Identificar cuál es tu pieza adecuada. Luego, crear una visión clara y cristalina. Ese es tu propósito. Y luego, mediante la fe, tomar acción masiva masiva y utilizar los principios del mundo metafísico cuántico y mediante la acción llevarlos al mundo físico material. Y aquí es donde tú manifiestas un reflejo diferente. Bueno, ¿dónde entra en todo esto sanación del alma? ¿Por qué os estoy contando todo esto? Porque sanación del alma es la parte más importante. En el propósito de vida encontramos un molde. Aquí os lo cuento en el libro de sanación del alma cuando lo tengáis, en la página 41. Os explico todo esto y os digo, hay un molde. En tu propósito de vida elegiste cuál es tu molde, qué es lo que quieres. En un milagro 90 días lo que hicimos es identificar cuál es el molde. Perdón, en un milagro 90 días y en Abriendo Puertas de Bendición lo que hacemos es ver cómo podemos encajar en este molde. Y para que pueda entrar todo lo bueno que queremos en ese molde, tenemos que limpiar el molde. Dicho de otra manera, imagínate que tú eres un recipiente. Imagínate que hay varios tipos de recipiente en la vida, ¿verdad? Hay unos que son un cuadrado, otros que son un triángulo, otros que son un círculo. Bueno, imagínate, si tú has nacido para ser un triángulo, pero la sociedad te ha convencido para ser un cuadrado, si tú tratas de encajar esto aquí, te va a costar mucho porque no es tu molde. Entonces, primero hay que sacar el triángulo de aquí y encajarlo en el hueco del triángulo. Pero, pero, ¿dónde entra sanación del alma? Tú lo estás encajando en el hueco del triángulo, ahora estás en tu molde. ¿Y qué pasa? Que si tu molde es así de pequeñito, pero tu deseo, por ejemplo, de dinero, es así, no puedes meter este deseo aquí dentro porque tu molde es muy chiquitito, ¿verdad? O, imagínate que tu deseo de un amor increíble de pareja tal es así de grande, pero tu molde es así chiquitito. Bien, primero has identificado tu molde en tu propósito de vida y en un milagro de 90 días y abriendo puertas de bendición lo que hacemos es hacer crecer el molde para que encaje, para que esto pueda caber aquí dentro. Así que, tenemos el molde adecuado, tenemos el tamaño adecuado y aquí es ahora donde entra sanación del alma. ¿Por qué? ¿Por qué? Si tú quieres salud, dinero y amor de este tamaño, pero tu molde es de este tamaño, no cabrá, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Aumentar el molde? Esto se hace cambiando creencias. ¿Y luego qué? Aquí es donde entra perdón, aquí es donde entra la sanación del alma, ¿qué es esto? Es lo siguiente. Mirad. Sanación del alma. Este es tu molde. y está sucio. ¿Qué es lo que hace sanación del alma? Limpiar todo esto para dejar un hueco y que pueda entrar todo lo nuevo. Y esto es muy importante porque la mayoría de las personas quizás ya han identificado su molde, quizás ya está en el tamaño adecuado, pero no dejan entrar lo nuevo porque todavía están en lo viejo. Dicho de otra manera, para tener un nuevo futuro, tu pasado tiene que morir. Y esto es real en muchas otras medidas. Por ejemplo, una de las cosas que os explico aquí en Sanación del alma, os hablo de una cosa que la ciencia se ha dado cuenta, y esto lo explico también en Abriendo Puertas de Bendición, como las ondas oferta y onda seco de toda la vibración del pasado y la del futuro se unen en el presente y cuando coinciden en ondas creas una nueva realidad. Dicho de otra manera, imagínate que este es tu presente y esto es una línea temporal y tú estás aquí ahora, tú es aquí, es donde tú quieres manifestar tu nueva realidad. Lo que dice la ciencia es que desde el pasado lo pongo aquí en el... Si tenéis ya el libro, iros a la página 40 y tenéis que ir a este gráfico. Entonces, desde el pasado estás enviando desde la variable de tu pasado estás enviando unas ondas oferta, unas ondas de pensamiento oferta. A ver, voy a clarificar más todo esto. En tu pasado las variables eran infinitas, con lo cual había un tú rico, un tú pobre, un tú clase media, había un tú con relaciones extraordinarias, un tú sufriendo por amor, un tú solo, había un tú enfermo, un tú muy saludable, un tú con un cuerpo impresionante, un tú con... O sea, las variables son infinitas, tanto en el pasado como en el futuro. Todas las variables son infinitas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En tu pasado, que era tu presente, dicho de otra manera, este presente en el que estás ahora será un pasado cuando tú estés aquí. ¿Verdad? Pero ahora, imagínate que este es tu presente y desde tu presente el pasado que ya seleccionaste, es decir, el que tú viviste, que tiene que ver con el pasado que viviste anteriormente, ha creado o está creando esa variable una onda de pensamiento oferta que viaja hacia el presente. No os preocupéis si no lo estáis entendiendo, al final ya veréis que lo entenderéis, ¿vale? Entonces, tu yo pasado, el que ya ha vivido todas las experiencias, el que tú seleccionaste, ese yo pasado está enviando una frecuencia de vibración hacia adelante y todos tus yo futuros, todas las posibilidades infinitas de los yo futuros están enviando unas ondas eco, que se llaman, que llaman en la ciencia, hacia atrás. ¿Cuándo se produce una nueva manifestación? Cuando una onda oferta del pasado coincide en vibración con una de las ondas ofertas, o sea, no, perdón, con una de las ondas eco del futuro. ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar el futuro? Porque la onda que recordamos del pasado y que reforzamos una y otra vez porque estamos viviendo siempre en el pasado porque no hemos sanado el alma, está siempre emitiendo la misma vibración hacia adelante y siempre coincide con la misma variable del futuro que se parece mucho a la del pasado. Por eso nuestra vida no cambia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y cuál es uno de los objetivos de sanación del alma? Pues uno de los objetivos de sanación del alma es limpiar este pasado y si nosotros queremos al del futuro multimillonario saludable y con una relación extraordinaria, seleccionamos este en el futuro, como os dije, principio de correspondencia, tú seleccionas la variable que tú quieres aquí, en la quinta dimensión, y entonces en el pasado limpias todo eso mediante el perdón y la gratitud, cambias tu historia, empiezas a recordar la parte buena, modificas la parte mala porque al mismo tiempo no es que te estés engañando, sino que nada tiene significado excepto el que tú le das, así que al cambiar tu pasado estás emitiendo una nueva vibración que cambiará la variable que tú vas a seleccionar en el futuro y tendrás una nueva manifestación en el presente. Decidme si habéis entendido de esto, por favor, porque esto es muy, muy, muy importante. Por cierto, que estoy viendo aquí, si hay alguien negativo aquí, que no pierda su tiempo, a nosotros no nos interesáis. Os podéis ir de aquí si queréis, no importa. Os podéis quedar aquí y perder vuestro tiempo. Decidme si estáis entendiendo esto, por favor. Vale, a ver, a ver si os puedo ver. Vale, decidme, por favor, si estáis entendiendo esto porque es importante, porque esta es la base de toda la sanación del alma. Vale, al principio costaba un poco más y al final lo habéis entendido. Vale. Lo que quiero que os deis cuenta, una de las creencias principales de la saga de la voz de tu alma y del Vuelvete Imparable es que tu pasado no determina tu futuro. Solo quién, ¿a quién le pasa esto? a las personas conscientes. A las personas conscientes. Si tú estás todavía en el rol de víctima, vas a tratar de mantener tu molde y vas a criticar, vas a atacar cualquier cosa que ponga en peligro lo que tú piensas. Por eso siempre, mira, por ejemplo, os pongo un ejemplo. Ayer y antes de ayer hice vídeos de cómo atraer el dinero y cuando hago vídeos de cómo atraer el dinero sé que hay mucha gente pasando por dificultades económicas y son los vídeos que tienen más no me gusta. No es que tengan mucho, a lo mejor de 10.000 reproducciones hay yo qué sé, 10 o 20. Pero esas personas están en el rol de víctima. Estoy seguro que esos 10 me gustas tienen problemas económicos. seguro al 100%. O sea, me jugaría lo que queráis. Estoy seguro al 100% de que esas personas tienen problemas económicos. Pero ¿qué están haciendo? En lugar de escuchar y aprender están tratando de defender su status quo. Están tratando de defender su creencia y por eso nunca la cambiarán. Y es muy divertido. Vosotros meteros en mis vídeos siempre que hablo de dinero y veréis que hay más no me gustas. Entonces es súper divertido. Yo me río muchísimo porque pienso ostras, estáis pasándolo mal económicamente y estáis tratando de defender lo que os dice vuestra mente cuando vuestra mente os ha llevado a esa calamidad y vais a seguir así el resto de vuestras vidas cuando no es necesario ni siquiera tenéis por qué y lo más importante podéis cambiar todo eso. Así que chicos, lo más importante que quiero que aprendáis es que la sanación del alma lo que hace es limpiar el molde para que todo lo que quieras pueda entrar en el molde. Y esto es una parte muy importante. Tú tienes que crecer. Por ejemplo, si tú quieres un millón de dólares en tu cuenta bancaria, tú tienes que ser igual de grande que un millón de dólares. O sea, que tienes que cambiar la manera de pensar, sentir y actuar para que el millón de dólares pueda entrar en ti. Y lo segundo que tienes que hacer es limpiar ese molde que acabas de crear tan grande porque si tienes porquería adentro no puede entrar lo nuevo. Si tú tienes tu molde lleno de bronce no puedes meter oro dentro, ¿sí o no? Pues eso es exactamente la sanación del alma. Ayudar a las personas a limpiar el molde ¿cómo? Ayudándoles a cambiar el pasado, a reconciliarse con el pasado para que el yo del pasado emita una nueva vibración y que pueda coincidir con una de las variables del futuro. Así que esto es lo más importante de todo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas ¿qué es lo que ocurre? Y ahora vais a entender y por qué este es el quinto tomo y hay que tener ya un nivel de conciencia un poco más elevado para poder entender esto que estoy diciendo. Probablemente si has leído ya los cuatro tomos anteriores si tú has cogido y este es tu primer vídeo y no has leído nada probablemente esto se te esté más complicado. Pero si tú ya has leído La voz de tu alma un milagro de noventa días tu propósito de vida y abriendo puertas de bendición seguramente esto no te esté sonando a chino sino que ya estés entendiendo todo lo que estoy diciendo y le estés dando más sentido todavía a todo lo que has leído hasta ahora en los libros. ¿Me equivoco? Entonces esta es la parte más importante de todo el proceso. Ahora Ana Isabel aquí tienes los libros. Estamos hablando del quinto tomo de la saga de La voz de tu alma y es sanación del alma y lo que hemos hecho en los primeros tomos es encontrar el molde hacer crecer el molde al principio en La voz de tu alma lo que nos damos cuenta es de que podemos cambiar el molde lo que nos damos cuenta es de que no estamos en nuestro molde entonces aprendemos los principios para cambiar el molde a través de un milagro noventa días en tu propósito de vida aprendemos a seleccionar el molde ¿cuál es entonces mi molde? en Abriendo Puertas de Bendición ahondamos más en hacer crecer ese molde ¿cómo puedo hacer crecer ese molde? y en Sanación del Alma limpiamos el molde ¿para qué? para que en fe vayamos a por lo que queremos y lo metamos dentro del molde esa es la clave de todo el proceso no sé si me estoy explicando vale entonces chicos lo importante de todo esto vamos a seguir vale os voy a seguir contando la importancia de la sanación del alma y por qué os digo sanación del alma para mí es quizás el libro más importante de toda la saga quiero enseñaros antes de pasar al siguiente paso quiero enseñaros lo que ocurre cuando cuando sanas el alma en el evento intensivo Vuelvete Imparable normalmente hacemos la bueno normalmente no siempre hacemos la dinámica de sanación del alma y la sanación del alma de Vuelvete Imparable provoca efectos impresionantes en la vida de las personas quiero enseñaros para que veáis porque quise hacer la sanación del alma en el libro después de ver los resultados que tenía viéndolo en los eventos quiero enseñaros algunos de los testimonios que pasaron en la última en una de las últimas sanación del alma que hice en un evento en Tenerife que fue impresionante así que os voy a enseñar me llamo Sol vine por ACEN vine a hacer un crecimiento personal muy grande y cuando Leín dijo que el propósito por el cual había venido ese no era en efecto él es mi antigua pareja estamos en proceso de separación y cuando me giro mi sorpresa es que él estaba aquí lo había invitado más de una vez y no había podido venir y esto no me ha servido para que nuestro proceso sea con perdón y con salido ¡Aplausos! 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 Bueno, mi nombre es Wilson, lo que ella acaba de decir es muy cierto, pero yo quiero ir más allá, no es un proceso de separación, es un proceso de unión, integración, porque las circunstancias que nos pasan en la vida son para ayudarnos más, para unirnos más. Tenemos que entender que la solución está en nosotros, a la que nos ayudan las herramientas, que hay que buscarlas en el exterior, pero somos nosotros quienes se desplazan a ese exterior, ese exterior no se desplaza a nosotros. Tenemos que movernos, activarnos, que nuestro corazón salga de nuestro cuerpo y perseguirlo, nuestra cabeza nos va a guiar del mal tiempo, del sol, de la lluvia, de un terremoto, de todo eso nos orienta porque para eso creamos cosas, para protegernos del mundo exterior. Pero nuestro corazón es el que tiene que estar allá afuera. Hay que seguirlo, hacerle caso, obedecerle y él es el que se encarga de perdonar. Mientras más perdón haya en el mundo, mejor viviremos y menos desgracias nos van a pasar a todos nosotros. Mientras más perdón haya en el mundo, mejor viviremos y menos desamparado. Mientras más perdón haya en el mundo, mejor viviremos y menos desamparado. Desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia. Aleluya, 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 aleluya. Mi nombre es Miguel. Estoy pasando también por un proceso de separación y en esta experiencia he aprendido a perdonar. Creí que no iba a perdonar y tengo que empezar por perdonarme a mí mismo y así podré perdonar a los demás. Gracias. Aplausos 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 Tengo cinco años que llegué a este país, gracias a todos, y tengo mucho tiempo trabajando para otros, para ayudarles a encontrar su camino. Pero no me había dado cuenta hasta hoy, que me había volcado afuera, que no estaba recibiendo. Y cuando pasé por ese camino, de verdad me llené, no me di cuenta que todo lo había creado. Gracias. Aleluya. 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 Soy Jennifer, el pasar por el túnel me ayudó mucho, yo trato de llegar a muchas personas. Lo que quiero es crecer y en estas reuniones, bueno, gracias a Lara, que no lo conozco, que ya lo conoceré. Para mí es muy importante porque yo quiero crecer como persona y ayudar a mucha gente, pero primero me tengo que ayudar yo y quererme a mi hija. Gracias. 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 Estuve a visitar a mis amigos. Su marido era piloto. Estuve en Abu Dhabi y me regaló un viaje a Tailandia. Me plantó en Tailandia, a visitando todo el mundo. Ni me vacuné, ni nada. Y para mi sorpresa, voy a encontrar un virus. Vengo a mi tierra, después de un mes me empecé a sentir mal, cada vez peor, peor, peor. Nada. Me llevaron a la clínica y entré en coma durante un par de meses. La verdad, no recuerdo ni cuando entré ni cuando salí. Pero bueno. La historia es que contigo aquí, los médicos nos daban por mí. Creo que estuve muy malita. La gente de mi familia no me quiere contar, pero creo que estuve muy mal. Cuando me despecé, tenía una persona encantadora a mi lado, que ni siquiera sabía quién era. Muy, muy bueno. Abrí los ojos y lo que recordaba era cuando tenía 15 años, no a la fecha de hoy, que tengo ya bastante más. Y la recordaba, nada de toda mi vida. Recordaba a mi familia, mi infancia, todo lo feliz que había sido, pero de resto tengo una hija. Casi que la vi y decía, tú mía. No sabía muchas cosas y todo el mundo empezó a atontarme. Soy una persona afortunada. Por lo visto, mucha gente fue a visitarme al hospital y todo el mundo sabe. Yo no creo que soy nadie, pero ahora sí creo que soy. Porque por algo... Como que dejé mucha huella de la gente, la gente me ve y dice, sí, aquí, qué maravilla. Y yo, pues yo me siento muy feliz. Y ahora, la sorpresa es la siguiente. Hace un mes, cuando fuiste a la orotaba, compré tu libro y me encantó. Fui con mi mamá. Y la verdad que muy bien. Pues hace un mes, pues, tuviste por allí más o menos una por la orotaba. Pues tengo el libro en la visita de noches y cada noche lo empiezo a leer, pero no avanza de la tercera página. Y cada noche, porque no me acuerdo, desgraciadamente, todos los días empiezo el libro por la misma página. Por el principio. Y solo deseo que algún día pueda acabar el libro y recordar. Un soldado acaso el regreso y un niño enfermo se curó. Y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia. Bueno, mi nombre es Mara. Yo, bueno, vine aquí porque una amiga que está aquí me dijo hace un tiempo que estabas dando conferencias y demás. Y yo, bueno, medio como que pasaba un kilo. Pasaba un kilo, pero porque estaba dando otro proceso, evidentemente no era en algún momento. Yo, lo resumo, hace un año me dieron el diagnóstico de cáncer. Fui operada, tuve quimio, para las fiestas tenía el pelo con la cintura y para el 6 de enero estaba operada. O sea, así venía el tema mío. Pero ya, ya se acuerda. Sí, bueno, ahora los controles van dando normales. Van dando perfecto, vamos. El tema es que yo, bueno, siempre tengo miedo. Siempre tengo miedo. Entonces, o sea, me descubro como una persona muy, muy miedosa. Y, bueno, hoy me di cuenta que en realidad, coño, que me gustan un montón los retos. O sea, que no le tenga miedo. O sea, que es una contrariedad, ¿no? Entonces, claro, tengo ahí el ego que me está diciendo, no, 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 por ahí no. Y, por otro lado, estoy yo que digo, no, sí, sí, claro, que yo me puedo tirar y me puedo lavarme lo que sea. Y que, vamos. Es un problema, ¿no? Entonces, lo que, lo que me traemos creo es que tengo, tengo que pensarlo más. Pero bueno, como Diosada me subí aquí, creo que básicamente el cáncer, como otras enfermedades, es puro boicot que nos hacemos, ¿no? Puro boicot. Entonces, claro, yo cuando empecé con el tema de la quimio dije, vale, o de la cirugía, vale. Yo, pa'lante. No le tengo miedo a nada, yo pa'lante porque mi vida tal. Y mientras estamos enfermos, estamos en esa vorágine, sí, vamos para adelante y no hay ningún problema. El problema es, cuando salimos de los procesos de la quimio, que ahí es donde tenemos que decidir conscientemente si queremos seguir enfermos en el pa'lante, porque el enemigo lo conocemos. Vamos a encontrar ese enemigo. O si queremos volver a la vida y decir, no, 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 vuelvo a la vida. Y el enemigo, no lo conozco, pero claro, el enemigo es yo. Entonces, lo que voy viendo es que, no, vuelvo a la vida. Hola, me llamo Justo. Yo, yo vengo de una familia de circuncura, he arrancado en mi trabajo, en mi profesión, por todo el mundo me decía, no, 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 en contra y esto y lo otro, pero he llegado a lo máximo que he podido llegar aquí en carnavales, a mucha fama, mucho éxito, mucho dinero, mucho mundo mediático, pero por dentro yo no era feliz. Por dentro no era nada feliz, pero no se sanaba con el dinero y con viajar y invitar amigos y así, ¿no? Y entonces un día me dio todo el infarto cerebral por las arterias obstruidas y endurecidas en el cerebro. Y me dijeron, mira, si sigues en el mismo trabajo, ya estás para una cama o para un cajón. Me lo dieron los neurólogos. Tuvo que dejarlo, viví sin un duro, sin ayuda familiar, viviendo yo solo. No sabía que son las emociones, que eran muy duras de verte sin nada de bolsa un día para otro. No sabía que, para matar esas depresiones, me fui metiendo en el alcohol, en el alcohol, en el alcohol. Entonces yo soy gay y llegaba hasta el extremo de que salía por la noche a buscar perras fallideros por la falta de autoestima que tenía. Llevo un momento donde una lucecita dice justo no, te estás matando, te estás matando. Busque ayuda profesional, me fui a un CAT, me mandaron a Las Palmas, en Las Palmas estuve con psicólogos, psicólogos, psicólogos y laborterapia, laborterapia, laborterapia. Era un tipo de echando papas así, ¿no? Pero estuve sin comerse. Hace cuatro años que vine, no he vuelto a probar alcohol para nada. Creía haber rehecho mi vida, la vida la estoy rehaciendo aquí, la vida la estoy rehaciendo aquí. Y no voy a contar todo otro día aquí dentro porque todos hemos aprendido lo mismo. Lo que sí les voy a decir es una conclusión que me salió de ahí antes de repente y pensé, el infierno es encontrarte contigo mismo un día por la calle, mirarte a los ojos y ver la persona que pudiste haber sido en los frutos. Porque Dios nos proteja de un mal final, porque un día podamos escarmentar, no se acaben con tanta furia, aleluya, 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 aleluya. Bueno, chicos, pues me estaba emocionando viéndolo y recordándolo otra vez, porque la verdad que fue mágico. Y bueno, cada sanación del alma es mágica, pasan cosas mágicas porque verdaderamente te quitas, te despojas de todas las mochilas y cargas pasadas que no te pertenecen y te conviertes en tu mejor versión. Se trata, no se trata de cambiarte a ti mismo, se trata de convertirte en ti mismo, de volver a conectar con tu verdadera esencia. Vamos a seguir hablando de la importancia de sanar el alma. Vamos a la libreta otra vez, espero que os haya gustado este vídeo y sobre todo espero en algún momento de vuestras vidas veros en el Intensivo Volvete Imparable, que es la convención anual que hacemos todos los imparables del mundo y que pasan cosas como estas, es mágico. Pero antes, quiero que penséis, si os acordáis, si os acordáis, en la voz de tu alma, voy a buscar el libro, a ver, porque os quiero enseñar una cosa. Estoy buscando uno de los gráficos, aquí está. Si os acordáis, en la voz de tu alma, os hablé de que habían tres dimensiones. La tercera dimensión, que tiene que ver con la mente consciente y tiene que ver con el mundo material. Lo que vemos, este es el reflejo del espejo. Luego tenemos la cuarta dimensión, que es la mente subconsciente. Y esto tiene que ver con los sistemas de creencias creados, con el molde, con las creencias colectivas. Y luego está la quinta dimensión, que tiene que ver con la mente supraconsciente, que es lo que llaman la mente de Dios, etc. Déjame ver si encuentro el gráfico que os quiero enseñar. Porque hay un gráfico que se ve mucho mejor. Y no sé si lo voy a encontrar, pero bueno. Ya sabéis creo que a qué gráfico me refiero, todos los que habéis leído toda la saga de la voz de tu alma. Pero bueno, os lo voy a dibujar yo aquí. Mirad, chicos. Nosotros nos movemos en tres dimensiones. Tercera dimensión. Cuarta dimensión. Quinta dimensión. Quinta dimensión. Esta es la mente consciente. Esta es la mente subconsciente. Y esta es la mente supraconsciente. Bien. Aquí lo que estamos viendo son reflejos. Si esto es la línea del tiempo, nuestro pasado está determinando nuestro futuro. ¿Por qué? Por lo que te he explicado de la sonda seco. ¿Por qué? Porque el reflejo está condicionando el molde en la cuarta dimensión. Es decir, nuestras creencias. Y las creencias, como es arriba, es abajo. Como es dentro, en tu mente subconsciente, es fuera. En tu mente consciente, en el exterior. Pues lo de arriba se vuelve a reflejar abajo. Y vuelves a repetir el patrón. Este patrón de aquí, este reflejo, vuelve a reforzar otra vez la creencia. Reforzando otra vez el molde. Y el molde se vuelve otra vez a reflejar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Para poder cambiar esto, tienes que aquí romper el patrón, elevarte, salir del subconsciente colectivo que ha creado esta creencia, irte a la quinta dimensión, a la mente supraconsciente, crear tu propio molde, encontrar tu propósito de vida, estar en tu estrella y de aquí reflejar abajo una realidad totalmente nueva. Ahora, vibraciones superiores dominan a las inferiores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder romper este patrón? Lo primero de todo, elevar nuestra vibración. Si tú no puedes elevar tu vibración, no puedes acceder a la quinta dimensión. Este acceder a la quinta dimensión es lo que en el cristianismo le llaman encontrar el Cristo interior. En el budismo le llaman el estado de iluminación, de nirvana, o es el despertar de la conciencia que dicen muchas filosofías. Y lo que haces aquí es elevar tu vibración para dominar las vibraciones inferiores de la cuarta dimensión, que es la creencia colectiva, y crear un nuevo molde. La quinta dimensión es personal. La cuarta dimensión es impersonal. Quiere decir que todo el mundo está metido ahí, por eso todos son clones. Tú ves allá afuera en la sociedad y todos son clones. Piensan igual, visten igual, actúan igual, todos tienen más o menos los mismos resultados. Pero de vez en cuando ves a alguien que brilla. Y esa persona lo que ha hecho es conectarse con la quinta dimensión. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Sabéis que la clave del proceso es la vibración. Así que lo que hay que hacer es elevar la vibración. ¿Cómo se eleva la vibración? Pues... Con sanación del alma. Y sanación del alma es la clave del proceso para poder elevar la vibración y poder conectar con un nuevo molde en la quinta dimensión. Y como es arriba, es abajo, este nuevo molde reflejará un molde nuevo único y personal en el subconsciente. Y este nuevo molde único y personal se reflejará aquí. Como el subconsciente es colectivo, al tú haber hecho una nueva creación, habrán muchas personas que se unan a tu causa. Y esto es la voz de tu alma. Por eso todos nosotros estamos aquí. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Cada uno de vosotros tenéis que crear un molde nuevo, único, original. Lo que vosotros sois, lo que vosotros habéis hecho, lo que habéis venido a hacer al mundo. Vuestra misión de vida. Conectaros con todos vosotros. Y para poder acceder ahí, tienes que limpiar tu vibración. Y no puedes elevarte si tienes mochilas y cargas pesadas que no te pertenecen y que te están echando para atrás todo el tiempo. Por eso tienes que elevarte más para arriba. Y esto es lo que hacemos en sanación del alma. Jesús de Nazaret, que sabéis que es uno de mis mentores, es mi maestro, mi mentor, mi mentor porque tenía resultados. Bueno, pues Jesús de Nazaret decía, dejad que los muertos entierren a los muertos. ¿Qué significa esto? Que deja tu pasado atrás, perdónalo, asimílalo, acéptalo y agradecelo. El primer paso para limpiar la vibración es el perdón. Y el segundo paso es la gratitud. Este es el primer nivel de conciencia de la sanación. Y este es el segundo nivel de conciencia de la sanación. Primero, perdonas. Y cuando has perdonado, pasas al segundo nivel, donde te das cuenta de que la vida no te ha pasado a ti, sino que ha pasado para ti y que en realidad todo fue perfecto y que no hay nada que perdonar. Porque todo pasó para que tú pudieras triunfar, para que tú pudieras elevarte. Y que cuando aprovechas ese dolor, esos fracasos, esas críticas, esas desilusiones, esas injusticias y las aprovechas en lugar de como excusa, las aprovechas como trampolín, te conviertes en alguien superior. Dicho de otra manera, el universo te puso todo eso adrede para que tú pudieras crecer, evolucionar, ganar más habilidades para poder alcanzar lo que tú quieres aquí en la quinta dimensión. Fijaos qué diferencia de cómo piensa la gente allá afuera. Así es como pensamos las personas que escuchamos la voz de nuestra alma y somos imparables. En lugar de coger las injusticias del pasado y utilizarlas como excusa para no triunfar, cogemos todo eso y las utilizamos como excusa para así triunfar. Y ese es el verdadero guerrero imparable. Esa es la persona que conquista sus sueños. Esa es la persona que deja un legado a los que vendrán. Y esa es la persona que rompe la maldición pasada de los que vinieron y los que ya no están. Esa es la parte más importante del proceso. Así que chicos, lo que vamos a hacer en sanación del alma, pero muchos de vosotros me preguntáis si podéis leer los libros por separado o en orden aleatorio. Os digo que sí, pero lo ideal, lo ideal es que los leáis en el orden que toca. Y el orden que toca es este. Primero, la voz de tu alma. Después, un milagro en 90 días. Después, tu propósito de vida. Después, abriendo puertas de bendición. Después, sanación del alma. Y después, fe. Que fe... Voy a hacer otro día un vídeo para hablar del libro de fe. Otro día hablaremos del libro de fe. Pero ahora estamos con sanación del alma y hay que hacer cada paso del proceso. No te puedes saltar ningún paso porque si te saltas algún paso... Si hay una fórmula del éxito y tú haces A, B, C, obtienes Z. ¿Qué es lo que hacen la mayoría de las personas? Dicen, no, yo lo voy a hacer por mi cuenta. Tienen falta de humildad. Dicen, yo ya lo sé todo. Lo voy a hacer por mi cuenta. Ni siquiera tienen los libros. Dicen, va, yo para qué quiero leer eso. Ya con este vídeo tengo suficiente. Y entonces tratan de hacer las cosas por su cuenta y dicen, sabes qué, yo voy a hacer B, C, A. Y tratan de obtener Z. Y nunca obtendrán Z si no aplican la fórmula tal cual te la enseñan tus mentores. Es una cuestión de humildad. Entonces, primero, segundo, tercero y obtienes el molde que has seleccionado. Esta es la clave. Si tú haces esto, puedes hacerlo. Cuando trabajo con mis mentorías privados y todos los que vengáis al evento intensivo vuelves imparables, voy a dar la oportunidad de participar en mi mentoría más exclusiva que se llama tu primer best seller. Que es hacer todo lo que estoy haciendo yo, pero con vuestra historia, con vuestro método, con vuestro tal. Bueno, pues una de las cosas que les digo a todos los alumnos de la mentoría de tu primer best seller, les digo, yo soy tu mentor y lo primero que quiero que hagas es que si yo te digo que hagas A, B, C y tú haces C, B, A, no trabajaré contigo. Porque hay una fórmula, hay una ciencia para lograr las cosas y no puedes reinventarla. Tienes que seguirla. Ya hay gente que lo ha logrado. Lo siguiente que les digo es que mi objetivo es que aprendan lo máximo, lo más rápido posible para que se vayan de esa mentoría cuanto antes sean libres. No quiero personas esclavas de mí, sino que quiero personas libres porque la verdad nos hace libres. Bueno, la cuestión de todo esto, chicos, que la sanación del alma lo que hace es elevar la vibración. Y al elevar la vibración, mediante el perdón y la gratitud y limpiando el pasado por el tema este que os he contado antes, de las ondas eco, ondas alfa y todo esto que hemos hablado antes, ¿os acordáis? Cuando tú eres capaz de limpiar todo esto, generas un nuevo futuro y creas un nuevo presente. O dicho de otra manera, estas ondas oferta del pasado cambian y por tanto coinciden con unas ondas eco del futuro diferentes y creas un presente distinto ahora. Bueno, pues esto que habéis visto en el evento, esta vibración que habéis visto en el evento, estas personas que habéis visto en el evento, antes de llegar al evento y antes de iniciar el proceso de sanación del alma, pues estaban en una vibración normal, como cualquier persona allá afuera. Y lo que trato de demostrar a todo el mundo es que, si vosotros conocéis la fórmula de la creación que os llevo hablando todo el tiempo, en toda la saga de la voz de tu alma, que es esta de aquí, sabéis que las creencias determinan los pensamientos, que determinan las emociones, que determinan las acciones y que determinan los resultados. Esto de aquí es la programación, los pensamientos y las emociones es el estado y esto es la estrategia. Y estas tres cosas forman el triángulo de los resultados. Pero para tener resultados tienes que tener estado, programación y estrategia. Vale, pues la sanación del alma y estrategia. La sanación del alma, una de las partes lo que busca es elevar el estado. Por eso el estado está aquí arriba de esta pirámide. Porque es la parte más importante. Vibraciones superiores dominan a las inferiores. Si tú puedes elevar tu estado emocional, puedes dominar tu programación y cambiarla. Si tu estado mental y emocional es bajo, tu programación siempre podrá contigo. Nunca podrás cambiarla. Porque esta será de una vibración superior. Tendrá más fuerza. Vibraciones superiores dominan a las inferiores. Así que lo que hacemos en sanación del alma es trabajar el estado. Y cuando todas esas personas entran en el evento y entran en un estado y salen con otro, mi intención con todo esto, el objetivo, y por eso les digo no os quedéis con un evento. Venid una vez al año. Porque vamos a subir el estado. Subimos el estado una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Tomas mejores decisiones. Aplicas mejor la estrategia. Y al aplicar la estrategia tienes resultados diferentes. Y al tener resultados diferentes, como cambia el reflejo, el reflejo va condicionando la cuarta dimensión, la mente subconsciente, y vas cambiando la creencia y vas cambiando la programación. Y esta nueva programación crea un nuevo resultado. Así que este es el ciclo. Pero todo esto pasa por, primero, elevar el estado. Si tú eres capaz de elevar el estado, puedes cambiar cualquier cosa. Y esto es lo que trabajamos en sanación del alma. ¿Cómo? De varias maneras. Lo primero que les digo a las personas es que tú, si quieres realmente cambiar algo en tu vida, necesitas forzosamente sanación del alma. Pero ese es el quinto paso. Primero tienes que tomar conciencia, aprender las leyes universales, identificar tu propósito, aprender los principios del mundo cuántico, y después, vamos a elevar tu vibración. Vamos a sanar el alma. Porque desde ahí tú ya conoces la verdad que nos hace libres. Y con la verdad que nos hace libres, sanamos el alma, elevamos la vibración, y aplicamos la fe, que es la acción masiva, inspirada e intuitiva, escuchando la voz de tu alma y siendo imparable, y ahí es cuando logras el resultado. Entonces, en sanación del alma es la parte más importante, porque lo que hacemos es, primero, perdonar el perdón. ¿Qué tipo de perdón? Hay dos tipos de perdón. El perdón horizontal, que es hacia nuestros semejantes, hacia todas las personas que nos han faltado alguna vez, que hemos sentido que había una injusticia, una desilusión, una falta, bueno, cosas que no estaban bien, o que nosotros las hemos interpretado como mal. Bueno. Perdonamos a todas estas personas. ¿Qué otra cosa hacemos? Nos perdonamos a nosotros mismos. Importante. Si tú no te perdonas a ti mismo, no te crees digno y merecedor de lo mejor, y no puedes seleccionar el molde en la quinta dimensión, y no puedes crear nada en tu vida. ¿Y cuál es? Esto es lo que yo llamo el perdón horizontal. Y otra cosa. Dejadme ver una cosa... Tratando a ver si lo encuentro aquí en el libro, a ver si os lo puedo... A ver si os lo puedo leer. ¿Qué significa? Lo que os decía. Primero. Perdón horizontal. ¿Qué significa? Hacia tus semejantes y hacia ti. Y lo segundo que hay que hacer, ¿qué es? El perdón vertical. ¿Cuál es el perdón vertical? El perdón hacia Dios. Universo. Energía o como tú le quieras llamar. Da igual como le quieras llamar. Ponle un nombre. En sanación del alma les digo, ponle un nombre. Es muy importante que le pongas un nombre. Porque si no le pones un nombre, no puedes identificarlo. No puedes llamarlo por su nombre. Ponle un nombre. Y entonces haces el perdón horizontal hacia tus hermanos y hacia ti, incluidos aquellos que más daño te han hecho. Y lo segundo es que perdonas a Dios, el universo, la energía, te reconcilias con él. ¿Por qué? Porque si Dios está contigo, ¿quién está contra ti? Si tú eres capaz de reconciliarte con el mundo, el mundo saldrá a tu encuentro y cuidará de ti. Y te dará su favor. Y entonces tú y él sois mayoría y podéis conseguir cualquier cosa en la vida. Y lo siguiente que tenemos que hacer es la gratitud. Y en la gratitud pasa lo mismo. Gratitud horizontal. Gratitud hacia ti mismo, hacia tus semejantes. Y gratitud vertical. Hacia Dios, universo, energía, etc. ¿Por qué gratitud vertical? Porque como tú ya sabes, los tres pasos del despertar de la conciencia, de la voz de tu alma, son victimismo, empoderamiento y rendición. ¿Qué significa la rendición? Significa que no creas, co-creas. Y que si tú haces tu parte, el universo hará su parte. Y donde tú no llegues, él llegará. Jesús lo decía, tú haz que donde tú no llegues, yo llegaré. A todas las personas que les sanaba, lo primero que les decía es, ¿qué quieres? Yo quiero que, pues hazlo, venga. Había un paralítico en el camino, tumbado en su cama, no se podía levantar. Y le llamó. Y le dijo, Jesús. Y Jesús fue allá y le dijo, ¿qué quieres? Dijo, quiero que me ayudes a caminar. Dijo, pues coge la cama y venga, camina. O sea, le estaba dando acciones. Venga, hazlo. Deja de pedir y hazlo. No seas un mendigo, un creyente. Deja de estar toda la vida pidiendo a que el universo haga su parte. Tú haz tu parte. Y donde tú no llegues, pero tienes que ser honesto contigo mismo. Donde tú no llegues, él llegará. Te lo están diciendo en todos lados. Y esto es la co-creación. Entonces, cuando tú tienes milagros en tu vida, cuando tú haces un salto cuántico, cuando tú vas a parar a un lugar totalmente distinto, tienes que agradecerte a ti. Tienes que agradecer a todas las personas que te han ayudado y a todas las personas que no te han ayudado porque ellos te han hecho más fuerte. Es lo que te digo. Utilizar los desafíos como trampolín, no como excusa. Entonces, ya dejas de perdonarles y empiezas a agradecerles. Gracias por todo lo que habéis hecho por mí. Porque gracias a vosotros, que no confiasteis en mí, que me disteis la espalda, que no creísteis en mí, yo me fortalecí en mis creencias. Y ahí es donde se filtran los llamados de los elegidos. Los llamados, cuando la gente de alrededor, que son sus maestros, no les apoyan, abandonan. Los elegidos no solo no abandonan, sino que atacan con más fuerza. El camino de la vida no es un juego defensivo, es un juego ofensivo. Tienes que ir a por tus sueños, no tratar de defender lo poco que hayas conseguido. Porque si no, quitas el progreso en tu vida. Y si hay progreso, hay felicidad. Y si hay falta de progreso, hay falta de felicidad, hay estancamiento. Y el estancamiento lleva a la muerte. Así que necesitas progreso en tu vida. ¿Y cómo tienes progreso? Sabiendo lo que quieres, perdonándote con todas las personas que tienes alrededor, reconciliándote contigo mismo y reconciliándote con el universo. Y entonces vas a por ello. Y mientras vas a por ello, agradeces a todas las personas, tanto las que te han apoyado como las que no. Agradeces a ti mismo por lo valiente que eres, lo maravilloso que eres y lo impresionante que eres. Y agradeces al universo porque sabes que tú hiciste tu parte, pero él hizo su parte también. Y esta es la gratitud vertical. Así que acordaos, horizontal y vertical. De todas maneras, no os preocupéis porque todos estos ejercicios, esto es un resumen. Todo esto está aquí en el libro de la voz de tu alma y lo trabajaréis y lo tenéis que releer y rehacer porque esta parte es muy, muy, muy importante. Tú no puedes ir a un nuevo futuro si arrastras mochilas y cadenas pesadas que no te pertenecen y que no son tuyas. Tienes que perdonar, tienes que reconciliarte y tienes luego que agradecer. Porque tienes muchísimo por agradecer si te paras a pensar. Muchísimo. Y quiero leer algunas partes del libro con vosotros que he seleccionado. A ver, como os decía, Jesús decía, dejad que los muertos entierren a los muertos. Y también en la Biblia se dice, deja que Dios pelee tus batallas por ti. ¿Qué significa? Probablemente hayas pasado por injusticias, desilusiones y fracasos en el pasado. No importa nada de eso. Hay una razón por la cual el universo cerró ciertas puertas de bronce. Es porque hay nuevas puertas de oro esperando para ti. Tienes que quererlas, tienes que buscarlas. Recuerda, pedid y se os dará. Tocad una puerta y se abrirá. Tienes que ir a por ello. Buscad y encontraréis. Tenéis que ir a por ello. Tienes que ir a por ello. Pero no puedes ir a por ello si estás en el rol de víctima y estás culpabilizando a todas las personas que te han fallado en lugar de perdonarles y luego agradecerles. Porque ellos son tu trampolín para pasar al siguiente nivel. Bueno, para todos los que ya tengáis el libro porque salió hace una semana en la página web. Los que no lo tengáis, os he dejado aquí abajo los links. Si estáis en España, lo podéis conseguir en mi página web. Si ya tenéis la primera trilogía, podéis conseguir la segunda trilogía que son Abriendo Puertas de Bendición, Sanación del Alma y Fe. Y si todavía no tenéis ninguno, tenéis la opción también de conseguir todos los libros en un pack que os vais a ahorrar hasta 40 o 50 euros, no sé. Os vais a ahorrar hasta un 40%, que es bastante. Un 30 o un 40%, no sé. Entonces, aquí abajo en la descripción os he dejado el link porque muchas personas siguen esperando y no se dan cuenta de que nada va a cambiar hasta que no tomen acción. Ya hice todo el trabajo por ti. Te vas a ahorrar muchísimo dinero. Quizás ahora hagas una inversión, pero te vas a ahorrar muchísimo dinero porque para aprender todo esto que he puesto en toda la saga, todo esto que veis aquí, he invertido como unos 14.000 euros en libros. Solamente en libros. Porque me he leído más de 700 libros y nunca me he descargado un PDF gratis. Nunca. Y lo hago por dos razones. La primera, porque si yo me descargo un PDF gratis, le estoy dando una señal de escasez al universo. No tengo y me lo tengo que descargar. Segunda, ley del karma, causa y efecto. Si yo le robo a la persona que ha hecho eso, si yo me descargo un PDF gratis, estoy robándole al autor, al editorial, a todas las personas y eso es lo que voy a haber devuelto. Más escasez, me van a quitar. Hay uno de los mandamientos que es no robarás. Y lo segundo, cuando tú adquieres un libro y lo tienes físicamente, lo ves, tienes el sentimiento de pertenencia. Y lo segundo y lo más importante, si te ha costado algo, lo aprovechas y lo haces. Si no, a la mínima de cambio te aburrirás y lo dejarás. Así que no hay secretos, no hay saltos, no puedes dar saltos. No puedes tratar de engañar al universo. Puedes engañarte a ti, pero nunca puedes engañar a tu corazón y a tu alma y nunca puedes engañar al universo. Ya hice todo el trabajo por vosotros. Me he leído más de 700 libros y me los he comprado todos. Todos estos libros que veis aquí atrás, todos estos libros que veis aquí atrás, que solo son una parte. Hay más de 700 libros y en otras estanterías. El otro día compré más porque no me cabían, porque leo 5, 6, 7 libros al mes y me los compro todos. Todos estos libros he hecho una inversión. Primero para apoyar a sus autores porque ese es su trabajo. Y ellos hicieron un trabajo impresionante y quiero bendecirlos y quiero apoyarles porque están bendiciendo mi vida. Y fueron súper generosos al hacer el trabajo antes que yo y poderme dar saltos cuánticos en mi vida para yo poder ahora ayudaros a vosotros. Eso lo primero. Y después, porque si no estoy dispuesto a pagar por estos libros, significa que no estoy tan interesado en leerlos ni tan interesado en cambiar mi vida. Si vosotros supierais el poder que tienen todos estos libros, no os lo pensaríais y empezaríais a tomar acciones ya. Ahora, cuando empecé con todo esto, cuando empecé con todo esto, me dejaba de irme a tomar cafés con mis amigos. Dejaba de ir a salir fuera a cenar con mis amigos. No hacía vacaciones porque todo ese dinero prefería invertirlo en libros, en aprender de mis mentores. Y eso es lo que marcó la diferencia. Al principio fue injusto porque yo veía como todos mis amigos disfrutaban, se iban a cenar, salían de fiesta, se iban de vacaciones. Y yo me quedaba en mi casa leyendo. Me quedaba en mi casa leyendo, me quedaba en mi casa estudiando. Ahorraba un poco, me iba a los eventos de mis mentores. Y al principio era injusto porque parecía que yo no estaba avanzando y ellos estaban disfrutando. Pero ¿sabéis qué pasó? Os lo voy a dibujar. Cuando uno empieza con todo esto con respecto a sus semejantes, al principio es injusto. Porque tú tomas una decisión y al tú tomar una decisión estás desviando. Imagínate que los dos partís aquí, tú y tus amigos. Y al principio desvías la trayectoria de tu vida un poco, pero no hay mucha diferencia. Tú estás haciendo grandes sacrificios, estás entrenándote, estás renunciando a muchas cosas. Y ellos que están disfrutando de la vida, o al menos pasando calamidades, pero siguen en la misma zona de confort y pasándolo igual. Y parece que están al mismo nivel que tú. Pero con el tiempo, y no es mucho tiempo. Dos, tres, cuatro, cinco años. He revolucionado mi vida en sólo cinco años, chicos. En sólo cinco años. Pero cinco años muy consciente y yendo al máximo. Sin pensármelo, sin cuestionármelo. Sin estar negociando conmigo mismo. O lo haces o no lo haces. Bueno, pues con el tiempo, ellos siguieron encaminados hacia un lugar que no querían estar. Y yo me fui encaminando hacia un lugar en el que yo sí quería estar. Así que en cinco años, al principio, en los primeros meses y años, parecía que estábamos en el mismo lugar. Pero después de cinco años, la distancia entre esas personas que decidieron seguir en la zona de confort y intentar hacer trampas y mejorar su vida, pues de las maneras que no. Fijaos qué diferencia abismal hay entre esas personas y yo. Muchísima. Y esto no solamente me ha pasado a mí. Le está pasando a todo el mundo que ahora está leyendo la saga de tu alma, que está haciendo un esfuerzo, que está invirtiendo y que al principio puede parecer injusto. Y puedes decir me estoy esforzando. Incluso puede ser que tengas avances y retrocesos y retrocesos, porque cualquier persona que venga al deporte de alto rendimiento o esté, por ejemplo, aprendiendo a tocar un instrumento, sabrá que hay periodos de avance y luego hay periodos de retroceso. Vas avanzando y luego de repente hay un periodo de retroceso. Pero si sigues, vuelves a tener un avance y luego vuelves a tener un retroceso y luego vuelves a tener un avance. Pero fijaos, entre esos avances y retrocesos nunca vuelves a la altura original. Puede que hayas tenido un retroceso, pero estás millones de años luz que cuando empezaste. Y lo más importante, estás a millones de años luz que aquellos que ni siquiera empezaron. Así que chicos, si estáis aquí viendo este vídeo, llevamos una hora y 21 minutos sentados, estudiando, aprendiendo, aplicando. Si todavía estás aquí, felicidades. Por favor, vamos a hacer una cosa. Va a ser divertida. Quiero que hagáis una cosa todos los que estáis aquí, permanecéis aquí y estáis aquí imparables. Quiero que te des una palmadita en la espalda y que te felicites y que te digas enhorabuena por estar aquí. Porque mientras la mayoría de las personas ven la hora y dicen, no, que he quedado para comer, que he quedado para cenar, que he quedado para tomar algo con mis amigos, que he quedado para... Y he quedado, no sé qué, hay que ahora hacer mi serie favorita, hay que ahora, uff, pero esto ya me está sacando mucho de la zona de confort, uff, que no sé qué. Y vosotros seguís aquí. Esto es lo que va a marcar la diferencia. Así que felicidades, chicos. Y de verdad, date una palmadita en la espalda y dite enhorabuena por estar aquí. Te tienes que premiar porque eres un ser especial y porque muchos son los llamados y muy poco los elegidos. Y si sigues aquí conmigo después de una hora y 22 segundos y 52 minutos y 51 segundos, 52 segundos, 53 segundos, si sigues aquí después de una hora, 22 minutos y 57 segundos, significa que ya estás harto de estar harto, que ya te ha dolido lo suficiente y que quieres hacer que las cosas pasen. Lo que significa que eres imparable y que ya estás dispuesto a dar el paso. Así que felicidades, chicos, y un aplauso para todos vosotros. Ahora, vamos a continuar porque hay muchísimo más de para hablar y quiero leer algunas partes del libro con vosotros. Vamos a continuar. Entonces. Una hora y media, ya casi. Una hora y media y no paramos. Bueno, cuando vengáis al evento vais a alucinar porque estamos 14 horas, 15 horas, 16 horas, todos los días, los dos días, 14 horas cada día y se pasan volando. Es impresionante la energía que hay ahí. Quiero leer con vosotras, bueno, lo que os decía, que esto puede parecer injusto, pero con el tiempo vas a parar, vas a parar a lugares totalmente distintos. Vamos a leer alguna parte de la voz de tu alma, de perdón, de la sanación del alma. Y dice así. Todos los que ya lo tengáis, está en la página 105 y dice. Cinco panes y dos pececillos. Jesús se atrevió a pedir pan cuando estaba rodeado de una multitud hambrienta y sus discípulos le dijeron. Cinco panes de cebada y dos pececillos más. ¿Qué es? O sea, perdón. Cinco panes de cebada y dos pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? Como diciendo, ¿dónde vas con cinco panes y dos pececillos? Que somos aquí una multitud y no nos va a llegar para nada. Ahora, Jesús no respondió. ¿Qué significa esto? Esta primera parte es muy importante. Jesús no respondió a las creencias limitantes de sus discípulos. Y eso que eran sus discípulos. Pero no respondió a todo eso. Jesús no era un hablador, era un hacedor. Esto es lo que tú tienes que hacer con las personas. No les digas, no les respondas, no respondas a sus críticas, no respondas a su mediocridad, a las personas que medio creen. No respondas a sus creencias negativas. ¡Cállate y hazlo! Jesús no respondió a esas circunstancias basadas en la incredulidad de sus discípulos, sino que miró al Padre y le dio las gracias. Gracias por adelantado. Gracias porque voy a multiplicar esto. Gracias Padre que ya me oíste. Y luego no se quedó esperando a que el Padre hiciera sus milagros. No, no, lo hizo él. Y lo multiplicó. Se giró hacia la imagen, el mundo cuántico, y creó en su interior la imagen de abundancia que luego se reflejó en su mundo material ante la cara de sorpresa de aquellos que dudaron de las leyes universales y de su poder creador. Jesús dominaba las leyes de la naturaleza y su palabra era la palabra de fe. Jesús conocía las leyes del mundo físico y puso a un lado todas ellas invocando las leyes del mundo cuántico que rigen a ese mundo material. Estas leyes materiales surgieron desde el momento en que el hombre comió el fruto prohibido. ¿Recuerdas la historia, Anideba, que te conté en el primer tomo de La Voz de tu Alma? Pero Jesús actuó como si estas leyes nunca hubieran existido. Esto tiene muchos mensajes para nosotros. El primero es que, como a Jesús, a veces las personas que nos rodean son las más incrédulas cuando les contamos nuestros sueños. Pero fíjate que Jesús no les contestó, no prestó atención a las dudas de quienes lo rodeaban, sino que se giró hacia el Padre, al mundo cuántico, y creó su imagen mental creyendo que ya lo tenía y por eso dio las gracias por adelantado, porque ya sentía que estaba hecho. Esto es muy importante. Ahora, cuando quieras algo, lo afirmas. Afirmar es hacer firme. Lo transformas en declaraciones involucrando tu cuerpo y tu emoción. Eso crea un molde que con el tiempo se materializa. Cuando uno afirma, declara una verdad que por repetición, y si se le da alto impacto emocional, se vuelve una realidad. En Tito 3.8 se dice que, En estas cosas quiero que insistas con firmeza. Y en Hebreos 10.23 nos dicen, Mantengamos firmes la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Y en Mateo 26.44 nos dicen, Jesús oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Cuidado que aquí hay una enseñanza muy importante. Si Jesús tuvo que repetir tres veces su declaración, ¿cuántas veces tenemos que repetirla nosotros? Y por otro lado, ¿qué más da cuantas veces? El caso es que debes declararlo con firmeza y convicción, las veces que sea necesario, hasta que eso llegue a tu mente, acompañándolo de acciones inspiradas con fe, y después lo verás en tu mundo. Recuerda siempre, si entra en tu mente, entra en tu mundo. Lo que significa que no te tienes que rendir, que tienes que afirmarlo, declararlo, y reafirmarlo mediante acciones. Lo que significa que te tienes que dirigir hacia eso, pase lo que pase, todas las veces, y no importa las veces que falles, solo eso sigue siendo un reflejo de tu pasado. Te vuelves a levantar y sigues para adelante. Puede que a priori tus oportunidades se vean como unos pocos panes y dos pececillos. Esto es muy interesante. Puede que a priori, todas tus opciones y oportunidades se vean como solo cinco panes y dos pececillos. Lo mismo le ocurría a Jesús y los incrédulos de sus discípulos decían que eso era, que dónde iba con solo eso para tanta gente. A pesar de que le estaban siguiendo y ya habían visto sus milagros, pero seguían siendo incrédulos. Por eso, cuando Moisés liberó al pueblo de los esclavos, les dijo, solo vais a entrar los jóvenes, los viejos no, porque no se puede entrar en la tierra prometida con mentalidad de esclavo. Y Jesús decía, los milagros que yo hice, tú también los harás y aún más grandes, pero si dudas incluso de que yo lo pueda hacer, ¿cómo vas a poder hacerlo tú? Entonces, el primer paso es no dudar, repetir, reafirmar y actuar con acción masiva y no detenerte hasta lograr el estado deseado. Bueno, pues puede que a priori tus oportunidades se vean como unos pocos panes y dos pececillos, e incluso que las personas de tu alrededor te miren con incredulidad y no te apoyen como tú esperabas. Pero si te posicionas firme en tus convicciones y trabajas de la mano con las leyes universales, entonces tu victoria está cerca. Una declaración es una confesión de fe. Es el corazón cantando su himno de libertad. Esto es muy importante y muy interesante. En Romanos 8.1 se dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Qué significa esto? Recuerda que el Cristo es la quinta dimensión, la mente supraconsciente, que cuando eres capaz de darle la espalda a las circunstancias y elevar tu energía con fe para acceder a ese otro mundo, todo lo que ocurre ahora y que no te gusta, se convertirá en una gran victoria. Es decir, voy a repetir la frase, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No hay ninguna condenación, y si hay algún fracaso, es temporal, para los que están en la quinta dimensión, para los que han sido capaces de sanar su alma, elevarse a la quinta dimensión, elevar su vibración, conectar con todo eso y crear un nuevo molde. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. En Hebreos 10.23 se nos dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Firme y sin fluctuar. Si tú quieres algo, no te dejes fluctuar por las circunstancias, no te dejes fluctuar por las personas incrédulas de tu alrededor, no te dejes fluctuar por tu pasado, tienes que seguir para adelante, pase lo que pase con fe. Por favor, si os está gustando el vídeo, darle a compartir para que más personas lo puedan ver, hacerme el favor, hay que crear más imparables, más personas que escuchen la voz de su alma. Y en Tito 3.8 se nos dice, insiste con firmeza. Esto está en la Biblia. Y por eso me sorprende muchas personas que son creyentes, según ellos, que son religiosos, espirituales, o lo que quiera que ellos se quieran etiquetar, y están orando todo el día, no están actuando, y cuando ven un desafío, se hunden y empiezan a criticar a los demás, a buscar culpables o a justificarse. Eso no es ser espiritual. Eso no es conocer las leyes universales. Eso no es tener fe de la que hablaba Jesucristo. En Tito 3.8 se nos dice, insiste con firmeza. Y en Hebreos 10.23 se nos dice, mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y Jesús decía, es el deseo de mi Padre darte el reino. Así que ese deseo, ese anhelo de la voz de tu alma, que es la promesa que te hizo, porque la voz de tu alma está conectada con la quinta dimensión, esa promesa de tu propósito, es fiel. Eso no viene de tu mente condicionada. Esa es la verdad que nos hace libres. Así que no podrán callar lo que nació de la voz de tu alma. Siempre y cuando tú no dejes, te mantengas firme y no dejes que fluctúe en tu profesión de tu esperanza. Bajo ningún concepto, te tienes que mantener firme. Pase lo que pase. Mantengámonos firme. Insiste con firmeza. En Hebreos y en Tito lo dicen. Date cuenta que no se nos dice qué sucederá enseguida. Por eso se nos aconseja insistir. Pero esa es la verdadera fe. Aquella que cree sin ver y por eso insiste e insiste e insiste aun cuando todo aparezca indicar lo contrario. Perdón. Porque muchas personas creen que la fe es orar, pero no saben que una fe sin acción enfocada a querer cambiar las cosas es una fe muerta, sin valor ni demostración. Todos los actos de fe se dan con un primer paso dado por la persona y después el universo desata su poder. Constantemente estamos siendo probados en nuestra fe. Cada desafío, cada dificultad es una oportunidad de decretar quizás no lo puedo ver todavía, pero yo recuerdo lo que dijiste que ibas a hacer conmigo y así será. En Santiago, o sea que recuerda, cada vez que nos hagan las cosas como quieras tienes que decir esta afirmación. Quizás no lo pueda ver todavía, pero yo recuerdo lo que dijiste que ibas a hacer conmigo y así será. En Santiago 167 se nos dice Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. O como digo en la voz de tu alma, como un corcho flotando en mitad de la tormenta golpeado por las olas de un lado al otro. Bueno, podríamos seguir, chicos. Hay muchísimas cosas. A ver si puedo leer otra parte por aquí. Bueno, esto es interesante. ¿Por qué no mirar nuestros desafíos actuales con los ojos de la fe sabiendo que son una bendición que con el tiempo sabremos apreciar? Si tú eres capaz de ver toda tu vida y mirar hacia atrás, te das cuenta de que todo sucedió por tu bien, que todo era por tu bien y que todo te estaba llevando a tu destino. Dicho de otra manera, el universo manda sus más grandes batallas a sus más grandes guerreros y no elija a los preparados prepara a los elegidos. Así que todas las dificultades te han entrenado para generar la habilidad, para poder sostener aquello que quieres. Dicho de otra manera, todas las dificultades han ido haciendo crecer tu molde. ¿Para qué? Para que, como os he explicado antes, ese molde pueda encajar en el tamaño que tú quieres. Así que, las dificultades hacen crecer el molde, la sanación del alma hace que veas el pasado como en realidad ha sido. No como una maldición, sino como una bendición que ha hecho crecer tu molde y al darte cuenta de esto, tomas conciencia, limpias tu molde y permites que todo eso entre en tu vida ahora. ¿Tiene sentido? Esta es la parte más importante. Vamos a seguir. Os voy a leer esto y ya con esto y ya con esto terminamos que llevamos una hora y treinta y cinco. Pero felicidades por estar aquí, chicos. Eso demuestra vuestro compromiso. El dolor no se puede evitar. Ocurren cosas que no queremos y sin duda no salimos de él siendo la misma persona. Ahora bien, cómo salgas tú de esa situación depende de ti. Puedes salir amargado y resentido o puedes salir fortalecido, mejorado y transformado. Cualquiera puede rendirse, cualquiera puede dejar que eso los abrume, pero sabes que estás desaprovechando tu dolor. Puede que estés pasando por grandes dificultades, pero recuerda que el universo guarda el equilibrio. El universo siempre tiene el termostato encendido. Si un dolor llegara a ser más doloroso de lo que nos puede llegar a enseñar, el universo bajará su intensidad. En una enfermedad, en una pérdida, en un fracaso, etc., tú puedes pensar quizás esté en este fuego, pero sé quién controla la temperatura. Si Dios está contigo, ¿quién está contra ti? Y tú y él sois mayoría cuando te reconcilias. Perdón vertical, gratitud vertical. Ese mismo Dios que insufló vida en mí, el mismo que me coronó con su favor, el que me hizo a su imagen y semejanza, el mismo que pelea mis batallas por mí y el que está conmigo siempre, entonces, ¿quién contra mí? Él controla la temperatura y sabe hasta dónde puedo llegar para aprender esa lección tan valiosa, porque en la Biblia se dice que Dios conoce hasta tu último cabello, hasta el último pelo de tu cabeza. Cuando el niño está aprendiendo a andar, se cae, levanta la mirada y se dirige hacia el padre con un llanto como diciendo, ¿por qué me dejaste caer? ¿Acaso no me quieres? ¿No soy yo tu hijo amado? El padre lo mira sabiendo que necesita caer para aprender a andar y ser más libre. Aunque el niño no lo entienda y al padre le duela ver caer a su hijo, sabe que es por su bien y lo está haciendo más fuerte. Sabe que es por su bien y lo está haciendo más fuerte. Cuando Dios nos deja caer en los negocios, nos enseña lecciones que necesitamos para ser más abundantes. Cuando Dios nos deja caer en la enfermedad, nos muestra la manera de aprender a vivir mejor. Cuando Dios nos deja caer en la soledad, nos enseña a amarnos a nosotros mismos primero para no caer en relaciones de dependencia. Estás en el universo que creó tu padre, por lo tanto, estás en tu casa, estás en la casa de tu padre, siéntate a su mesa con derecho. Estás en el universo que creó tu padre, por lo tanto, estás en su casa, estás en la casa de tu padre, siéntate a su mesa con derecho. Hay un propósito para ese dolor. ¿Sabes la gran cantidad de éxitos que vienen precedidos por grandes desafíos? Podría decirte que todos. En cuanto al dolor se refiere, no se trata de sufrirlo, se trata de aprovecharlo. La mayoría de los propósitos de vida se encuentran detrás de superar grandes desafíos. Para las personas que superan esos obstáculos, los convierten en su propósito de vida porque su prueba se volvió su testimonio. Esto es muy importante, chicos. Al superar un desafío se convierte en tu testimonio y puedes ayudar a otros. Superé una enfermedad crónica con 15 años, me convertí en campeón de España internacional con la selección española durante 7 años y finalista en campeonatos de Europa. Mi mejor amigo se acostó con mi chica de entonces, con la novia que tenía y después de eso convertí ese dolor en mi testimonio. Aprendí a superar todo eso y en lugar de convertirlo en una excusa lo convertí en mi trampolín. Empecé a escribir La Voz de Tu Alma que llevaba años queriéndola escribir y convertí eso en mi propósito de vida. Que me bendijo económicamente, me bendijo en testimonios de todos los lectores, me bendijo bendiciendo la vida de otras personas. Somos bendecidos para bendecir. Personas que han superado una enfermedad y ahora inspiran a otras que están en esa situación porque ellas lo superaron. Personas que se arruinaron en los negocios y se convirtieron en millonarios que ahora inspiran al mundo con su mensaje de esperanza. Personas que sufrieron varios divorcios y ahora están enamorados y viviendo con su alma gemela enseñando al mundo que por muchos fracasos el éxito sí es posible. Tu desafío de hoy será tu testimonio mañana. Recuerda siempre que detrás de la resistencia está la bendición siempre y cuando te haga responsable. Si una persona con cinco divorcios le dice a su mujer que debe cambiar y no se da cuenta de que el denominador común a esos cinco divorcios es él entonces está en el victimismo. Si alguien monta cinco negocios y fracasa pero culpa al gobierno o a sus socios por ellos sin darse cuenta de que el denominador común a esos cinco negocios era él entonces no podrá aprovechar ese dolor para convertirlo en lección que le empodere hacia el mayor éxito de su vida y luego convertirlo en su propósito para ayudar a otros a lograrlo también. Cuando te hayas caído y hayas superado un obstáculo se te ha dado un regalo no te quedes sintiendo lástima de ti mismo ves y levanta a alguien más. Cuando una madre está embarazada a menudo pasa por dolor vómitos mareos pesadez dolores de cabeza hay muchos dolores asociados pero ella sabe que está a punto de dar a luz. Muchas veces nosotros estamos embarazados y no nos damos cuenta de que todo ese dolor ese malestar esas náuseas nos está llevando al parto de nuestra mayor bendición en la vida. justo antes del nacimiento aparecen los dolores cuando creas que no puedas más recuerda que estás a punto de dar a luz. y chicos creo que lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado espero que bueno lo que espero es que leáis el libro y que lo practiquéis porque si no de nada sirve todo esto estamos yendo a un nivel muy muy superficial la mayoría la mayoría de las personas cuando quieren un cambio se quedan a un nivel superficial se quedan al 10% y no pueden provocar todo el cambio si tú te dedicas solo a ver vídeos estás en el 10% cuando te dedicas a leer toda la saga de la voz de tu alma estás leyendo más de 2000 páginas de contenido y esas 2000 páginas representan el 90% de toda tu programación de todo tu cambio de programación ¿por qué es tan importante leer? ¿por qué cuando te lees te enfocas en una cosa? y vas cambiando tu sistema de creencias al tú leer todo esto lo que estás haciendo es adquirir los sistemas de creencias que hacen que consigas milagros en tu vida son la misma manera de pensar que yo aprendí de mis mentores y que ahora tú puedes tener también como a base de repetición y alto impacto emocional por eso quiero que leas todos estos principios que aparecen en la saga de la voz de tu alma todos esos principios que los leas una y otra vez una y otra vez una y otra vez que los tengas como tu biblia personal que los lleves contigo a todas partes y que los leas siempre ¿por qué? por repetición y por alto impacto emocional repetición y alto impacto emocional es lo que nos lleva a los resultados así que chicos recordad para terminar todo esto recordad que cuando sientas dolores cuando hayan injusticias cuando hayan desilusiones cuando hayan fracasos recuerda que son los dolores preparto estás a punto de dar a luz tu mayor bendición no se trata de que el dolor te derrumbe se trata de aprovecharlo tienes que aprovechar el dolor y transformar todos esos desafíos en tu mayor bendición recuerda que tienes que acceder a la quinta dimensión y eso se hace sanando el alma tienes que limpiar ese molde que creaste para poder obtener todo lo nuevo salud dinero amor un nuevo propósito que tu vida tenga significado que tu vida tenga sentido que tu vida realmente estés viviendo la vida que te mereces todo eso no sucederá hasta que no aprendas a escuchar la voz de tu alma conectes con tu propósito de vida aprendas los principios del mundo cuántico sanes tu alma y tomes acción masiva con fe inspirada intuitiva y escuchando esa voz del alma así que sin más chicos espero que os haya gustado recordad para los que no lo habéis visto antes hay toda una saga de la voz de tu alma que son seis libros y los tres libros prácticos os he dejado por aquí abajo todos los contactos para que podáis contactar con Tere por whatsapp si estáis fuera de España o queréis alguno de los packs y también las páginas web si estáis en España y sin más espero que os haya gustado esta presentación gracias 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 por estar aquí sois una bendición recordad siempre que todos vosotros todos vosotros sois las personas que vais a influenciar positivamente a todos ellos en toda familia en toda generación siempre hay una persona que es la encargada de romper la maldición pasada esa persona en tu familia en tu grupo de amigos en tu comunidad eres tú por eso estás aquí muchos son los llamados y muy pocos son los elegidos cuando tú bendigas tu vida y te vean con resultados increíbles no hagas como hicieron los como hicieron los discípulos de Jesús diciéndole donde vas con dos panes con cinco panes y dos panecillos para toda esta multitud no respondas a esas incredulidades no respondas a todas las críticas o todas las provocaciones de tu entorno que son mediocres medio creen y no creen en lo que tú estás creyendo no tienes que demostrarle nada a nadie tienes que demostrártelo a ti aplica estos principios transforma tu vida y desde arriba podrás ayudar a muchísima más gente así que espero que te haya gustado espero verte dentro de las páginas del libro que sigas transformándote que sigas entrenándote que sigas cambiando tu mentalidad y recuerda por muchos no es de tu pasado hay un gran sí en tu futuro perdona pasa al siguiente nivel agradece y vamos a tomar acción masiva con fe para cambiar nuestras vidas y pasar de un lugar al lugar donde nos merecemos no se trata de cambiarte a ti mismo se trata de convertirte en ti mismo se trata de transformar desafíos en bendiciones y pasar de quien has venido a siendo a quien has venido a ser gracias 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 de todo corazón escucha algo de tu alma y vuélvete imparable nos vemos en el siguiente vídeo millones de gracias chao ¿cuántas veces has dudado al caminar? ¿cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar? hoy no es tarde viniste a brillar sabiendo que eres imparable hay semillas de grandeza en tu interior germinando con la luz brillante del sol no decaigas conoce la verdad sintiendo que eres imparable lo injusto lo injusto no importa ya sabiendo que la vida lo restaurará te encuentras tan cerca de un futuro más grande siente que eres eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave de cada sueño por conquistar ¿cuántas veces no supiste a dónde ir? y preguntas ancladas dentro de ti nunca es tarde la voz de tu alma sabe que eres imparable abre ahora abre ahora tus brazos la vida que soñaste siempre es tú aquí caminas tan cerca ya de un futuro más grande grande siente que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave de cada sueño por conquistar siempre es eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave hoy tus sueños te llaman